Coca-Cola Presenta El 20 de julio abrirá en el Fuente de Fierro a Segura Secretario de CEDUVO Por orden del gobernador, el parque Tangamanga es para Río Verde Hasta 8 toneladas de producción ha dado el invernadero del Cebeta Clausurar un negocio por no contar con licencia de funcionamiento Más de mil despensas entregó el DIP Municipal del Banco de Alimentos Coro de la Secundaria Técnica Número 2 participará en el Teatro de la Paz Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21, queda con ustedes Alejandra Sánchez Bueno, ¿cómo? De lunes a viernes, 8 y media, 10 de la noche, en vivo Este noticiero se repite hoy mismo, 12 y media de la noche, mañana, 7 de la mañana y 3 de la tarde Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Y transmitimos desde nuestro estudio A de Guía 21, Centenario 278, Altos, Esquina, Casi Esquina Con Porfirio Díaz en Río Verde, San Luis Potosí En Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde En Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde Y a todo el mundo de manera simultánea www.noticieroedicion21.com.mx Le repito, bueno, está en la pantalla la dirección www.noticieroedicion21.com Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio se los conoce y yo se los repito 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto 487-121-05-83 Les sugiero que no salga a la calle, se avecina una fuerte tormenta El viento, el cielo está completamente oscuro Y nos informan que ha pasado ya la tormenta En la supercarretera de Villa Juárez para acá está lloviendo tremendamente También nos dicen que en San José de Gallinas se está cayendo un tormentón Así que pues viene, se supone que viene para acá la lluvia Si no tienen algo más importante que hacer, quédense con nosotros Para que conozca de primera mano pues la información que tenemos preparada para ustedes Y vámonos, vamos a ver, proponen reubicar algo de lo que tenemos en las redes Proponen reubicar bases de taxis como San Marcos, Puente del Carmen, Gabriel Martínez, Colonia Victoria, Los Frailes y otras más Sacarlas del centro de la ciudad y colocarlas de Bravo a Boulevard Consejo de Transporte, el Consejo de Transporte tuvo reunión el día de hoy, esto en Río Verde Dice Mima, ojalá también tomen en cuenta la seguridad de quienes utilizan el transporte Que haya buen alumbrado, tiene usted razón Que no los manden demasiado lejos, sobre todo por los estudiantes Luis Francisco, la gente de Río Verde está mal acostumbrada a que la dejen casi en la puerta de su casa Y si les mueven la base van a decir que está muy lejos de todo Se quejan a Lely, las que deberían de quitar del centro son las mugres cantinas Es así que dan mala imagen Ahora resulta que esto no va más lo que da servicio que lo que da problemas Bien a Lely, Paco, si de por sí la gente quiere que la dejen a puerta de casa Que va a ser algo que tengan que caminar desde allá para el taxista Mejor no se vaya a meter, para el taxista mejor no se va a meter al tráfico del centro Brenda, ojalá les asignaran espacios para ascenso y descenso Como escuché un chofer de la ruta del latillo que ellos le han solicitado al municipio Pero hacen oídos sordos, como a los de las motos hasta lugares especiales les realizaron Habrían de pensar muy seriamente en colocar los parquímetros en todo el primer cuadro de la ciudad Se está trabajando en eso, Brenda María Luisa, cárguenle unas dos bolsas de mandado a esas personas Y de paso un bebé Y que vayan a tomar el taxi hasta el boulevard Bueno, tiene razón Y hoy, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado Leopoldo, ingeniero, perdón Leopoldo Stevens Amaro, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas El secretario de CEDUBOC Supervisó este día la obra de Puente de Fierro, aquí en Río Verde Y mencionó que se abrirá el próximo 20 de julio Se comprometió inicialmente a conectar la energía eléctrica Pues el lugar está en penumbra Lu, ah, pues le diré al policía si me detiene de nuevo por pasarme por ahí Que el de Obras Públicas digo que ya era pase No, Lu, me estás oyendo que a partir del 20 de julio Pero bueno, pues cada quien interpreta como quiere, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Alex? Ulises, cuando empezaron la obra, él era joven Teresa, ojalá y sí ya prendan la luz Ana Zavala, qué padre Kikis, Kikis de... Se vería mejor en su color original anaranjado Se supone que va a quedar anaranjado, Kikis Eva Padrón, qué padre David, que quiten el graffiti Abraham, ¿y para cuándo prenderán esas lámparas del Boulevard Bicentenario? Bueno, pues es parte de... Y mire, el Departamento de Comercio y Giros Mercantiles de Ciudad Fernández Clausuró esta mañana un negocio en el cual expedían licencias y placas de motos y carros Del estado de Morelos, Guerrero, Estado de México, entre otros No contaban con licencia de funcionamiento Y dice, Jorge, vi el tecnicismo para quitar la competencia Estoy casi seguro Es que, Jorge, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Una sucursal, disculpe usted, Jorge Pero, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Expidiendo licencias o placas ¿No se le hace bastante extraño? ¿Ha sabido usted alguna vez que de la Secretaría de Finanzas de San Luis Vayan a otro estado a expedir placas o licencias? Pues, bueno, esto no era más que una vil estafa Israel, pero solo es por la falta de licencia Y no porque sea ilegal No, pues sí, es ilegal Faustino, felicidades, pero resulta que de otro estado vienen a hacer negocios San Luis Pues sí, Zaratustra ¿Quieren seguir monopolizando a su antojo? ¿Dónde está la libertad de competencia? No, Zaratustra es la competencia de expedir licencias Porque es un papel oficial Es una tarjeta Es un tarjetón oficial Que tiene que tener muchos candados No es posible que tengan toda la base de datos de Guerrero Imagínese usted Daniel, era de imaginarse San Luis pagando La licencia más cara del país Pues sí, todos queremos ahorrarnos una lanita No da diva, dice No favoritismos en comunicaciones y transportes Les dejan en clara a taxistas No se cancelan multas Infracciones Pues bueno, ojalá que sí sea Porque de repente hemos visto que detienen a muchos Y extrañamente Ya no están, ¿verdad, Ale? Extrañamente no les cobran Bueno, pues Como dijo Benito Juárez A mis enemigos No, a mis amigos gracia y justicia Y a mis enemigos justicia sexo Así de fácil Jorge, de no ser por qué andan cazando a ciudadanos Que dan right a San Luis Hasta les creería que son justos e imparciales Gema, si es verdad que bueno Ya hacía falta que se pusieran así Y fueran parejos Bueno, pues esto es Y esto, oigan Hoy sí hubieron muchas redes Muchas gracias Acaban de asegurar Bueno, aseguraron esta mañana A un ladrón de motos Este tipo Ubíquelo Si lo reconoce Si le ha robado Denúncielo Se necesitan integrar Más denuncias Para que él Permanezca en la cárcel Pero fue Fue atrapado Este Por personal de seguridad De los búhos Cuando se presume Intentaba robar En un negocio En la calle Colón En el mercado En el mercado municipal Se lo entregaron a los policías municipales Lo corretearon Subió al segundo piso Del mercado En fin Hasta que lo Encontraron Cabe hacer mención Que este sujeto Se le relaciona Con robo de motocicletas En el municipio De Río Verde Y Ciudad Fernández Marcos Daniel Se llama Con domicilio En la colonia San Rafael Los derechos humanos No quieren que conozcan A los que roban El patrimonio De la gente Trabajadora Talía Y como lo conocemos Si le tapan los ojos ¿Qué hago Talía? Si no le tapo los ojos A mí me demandan Lamentablemente No sé Que tenemos que hacer Todos los ciudadanos Para pedir Que alguien ¿Sabe por qué Se ha incrementado Tanto el índice De delincuencia No tan solo En Río Verde No tan solo En el estado De San Ipotosí Sino en todo el país Porque este nuevo Sistema de justicia penal No resultó ser La panacea Que nos decían Que era Y no detienen A nadie Nadie tiene castigo Todo el mundo Sale libre De inmediato Porque pues No son Capturados En flagrancia No tenemos La suficiente policía Para capturarlos En flagrancia Y todos salen De inmediato De prisión Así que Bueno pues Por eso Por eso Y entre ellas Pues taparles los ojos Hasta que un juez Dice Otra vez Ya ni es novedad Susana De rato sale Pues sí Joel Maten Bueno Ramón Denle una Bueno En fin Esto es Esto es algo De lo que hoy Tuvimos En En redes Voy a ir a mensajes No le cambie Regresamos Tengo muchísima Información para usted Además de que haremos Sendos Enlaces Telefónicos Uno con el Profesor Con el maestro Martín Martín Juárez Quien es el presidente Del comité directivo estatal Del PRI Y también estaremos Platicando con la senadora Sonia Mendoza Díaz Por el partido Quien es senadora Quien es militante Del partido Acción Nacional Va a estar bueno No le cambie Regresamos No le cambie Petróleos mexicanos Es el organismo Público para estatal Creado para explotar Y administrar Los hidrocarburos En beneficio De la nación mexicana El decreto De su creación Fue promulgado Por el presidente Lázaro Cárdenas El 7 de junio De 1938 Como consecuencia De la expropiación Petrolera Determinada Ese mismo año Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Y pues mire Ayer se lo dimos a conocer Antes que nadie Una motocicleta Que no tenía Nada que hacer En lo alto Del puente De Carlos Conjitud Barrios Y Morelos Así quedó ¡Suscríbete! A pesar de la prohibición De que motociclistas Suban al puente elevado Del bulevar Carlos Conjitud Barrios Y Morelos Los motociclistas Continúan realizándolo La tarde Ayer miércoles El sistema De emergencias 911 Recibió el reporte De un accidente Arriba del puente elevado Del bulevar Carlos Conjitud Barrios Y Morelos En primer momento Se dijo Que el motociclista Había sido atropellado Pero posteriormente Los policías Dieron a conocer Que el motociclista Derrapó Y estuvo a punto De caer del puente Meses atrás Un motociclista Cayó de este mismo sector Y el día de ayer Estuvo a punto De suscitarse Otra tragedia El motociclista Fue auxiliado Por paramédicos De la Cruz Roja Y trasladado Al hospital general Para su atención médica De los hechos Tomó conocimiento La policía estatal Y municipal Cabe hacer mención Que el reglamento De tránsito municipal Prohíbe que motociclistas Y vehículos pesados Suban al puente Pero lamentablemente Conductores de motos Continúan subiendo Constantemente A este lugar Y el día de ayer También por la noche Dimos cuenta Usted Casi en el momento De los Diez minutos Después de haber Sucedido Un robo En una gasolinera En Ciudad Fernández Le informamos Esto es Lo que Lo que sucedió La noche Del miércoles La policía municipal Recibió el reporte De un asalto A mano armada A la gasolinera Que se encuentra En la comunidad De Ojo de Agua De Solano Los sujetos Los sujetos Se llevaron Un botín De 12 mil pesos Y balearon A un empleado De la gasolinera Mientras a un segundo Le dieron Un cachazo En la cabeza De los hechos Habla el director De seguridad Pública Municipal De Ciudad Fernández José Juan Herrera Sierra Bueno si mira Desgraciadamente Ayer por la noche Tuvimos el robo De esa gasolinera En donde llegaron Dos personas En una motocicleta Y amagaron por ahí A los empleados De la misma gasolinera Uno de ellos Se opuso Fue lesionado Con un disparo De un robo En un brazo Y pues Como tu dices Se llevaron por ahí Un botín Nosotros inmediatamente Pues conforme Los protocolos De actuación Nos dimos a la tarea En cuanto tuvimos conocimiento Nos dimos a la tarea De mandar una unidad Para hacer el acordenamiento Mientras las otras Nos damos a la tarea De la búsqueda De estas personas Todo esto coordinado Con la policía estatal Y la policía ministerial Que son los que tenemos La coordinación adecuada No hay personas aseguradas Hay indicios De los presuntos responsables Pero eso le corresponde ya A la policía investigadora La cual llevará a cabo Este Su trabajo Te digo Afortunadamente Tenemos buena coordinación Entre policía ministerial Y policía estatal El comandante Manuel Siempre hemos estado En contacto Tanto él Como el comandante Sergio de la ministeria Ok Bueno mira Te manifiesto El lesionado Con golpe en la cabeza No era de gravedad Ni consideración La prioridad Como dices tú Fue el herido de bala La respuesta Desgraciadamente El auxilio No llegó directamente En su momento Apropiado Al sistema de emergencias Para activar Inmediatamente A todas las corporaciones Sino que Aquí nos llega De manera muy personal De una persona De aquí nosotros Avisamos al 911 O sea En lugar En lugar de la persona De solicitar A la emergencia En el 11 Que es lo que debe ser Lo correcto Avisó aquí Y propiamente Por ahí estaba El doctor Cerca Cuando iba pasando Vio la situación Apoyó No sé si El protocolo De la solicitud Del auxilio Desgraciadamente La ciudadanía A veces Pues en este tipo De casos Entra Que no sabe Qué hacer A veces Y eso lo entendemos Nosotros Así es Mira Es necesario ¿Por qué? Porque ellos Activen el protocolo De actuación De todas las corporaciones Existentes Dentro del sistema Llámese federal Llámese cruz roja Llámese bomberos Policías municipales Estatales Ministeriales Todos quedáramos Enterados del hecho Es una cosa Que Son minutos Que se pierden Que los delincuentes Aprovechan para huir O inclusive Cuando hay algún Accidente Son minutos Vitales Para las víctimas Que tenemos Que dar la prioridad Bueno Antes de continuar Un saludo Muy especial A mi amigo José Pilar Juárez Ábalos Con un grupo De amigos Con un pequeño Grupo de amigos Están yendo A reforestar El charco azul Entre otras Actividades Bien La gente Deberíamos De hacer más Por los demás En este caso Cualquier esfuerzo Por mínimo Que parezca Es en beneficio De la comunidad Felicidades A todos ustedes Y bueno También saludo Dice él Que es el último De mis admiradores A don Agustín Oviedo Muchos saludos A don Agustín Y mire Hablando de la policía Municipal De Ciudad Fernández Prestaron auxilio A una persona Que presuntamente Fue secuestrado Y le robaron Un vehículo 2017 La noche de ayer Al estar realizando Recorridos de seguridad Y vigilancia Sobre la carretera 70 Y entrada principal A elegido el refugio El conductor De una camioneta Realizó señales visuales A los oficiales Informándoles El señor Que a la altura De las antenas Del chivato Se encontraba Una persona Atravesándosela Los vehículos Preventivos Se trasladaron Al lugar señalado Encontrando en el lugar A la persona Que en el momento Vestía una playera rosa Y pantalón de mezclilla Y al ver a la policía Les gritaba Que le ayudaran Que había sido secuestrado Al entrevistarse Con el joven De 22 años Dijo vivir En la colonia San Antonio Del municipio De Río Verde Mencionando Que al llegar A su casa A eso de las 10 De la noche Dos sujetos Se le acercaron Y amenazaron Con una pistola Y un cuchillo Tipo carnicero Obligándole A subir A su vehículo Por más de dos horas Lo trajeron Dando vueltas Y vueltas Alrededor de la manzana Donde él vive Los presuntos Querían dinero Pero en su casa Estaba su familia Y no quiso Ponerlos en riesgo Después de dos horas Los sujetos Lo obligaron A que tomaran La carretera 70 Rumbo a San Luis Potosí A la altura De las antenas Del chivato Los sujetos Lo bajaron De su automóvil Un Kiasport 2017 Dejándolo abandonado En el lugar El joven Fue trasladado A las oficinas De la policía Municipal Entregándolo Minutos más tarde A su padre Invitándolo A interponer Su denuncia Correspondiente Con el fin De fortalecer Las acciones Para avanzar Con la consolidación De un San Luis Más seguro Para las familias Y para reforzar Las acciones De prevención En los municipios Limitrofes Entre San Luis Potosí Y Querétaro Se instaló Un puesto De control De seguridad En el que Participa La policía Estatal Policía Municipal Y la Secretaría De la Defensa Nacional Entre los objetivos De este puesto De control Destaca La labor De las fuerzas Policíacas Para salvaguardar La integridad Seguridad De la ciudadanía Que habita O transita En esta región Colindante Entre ambas Entidades Las acciones Conjuntas De los elementos De seguridad Pública De los dos Estados Permiten Prevenir Diversos delitos Como tráfico De droga El paso De indocumentados Robo De ganado Robo De vehículos Entre otros Delitos Más El operativo Resguarda La franja Fronteriza Y se mantendrá Una comunicación Estrecha Y permanente Para evitar Hechos delictivos En esta parte Del estado Potosino Por un San Luis Potosí Más seguro Con el respaldo Del gobierno Federal En San Luis Potosí Se aplica Una inversión Histórica De 2.400 Millones De pesos Para la rehabilitación Construcción O equipamiento De más del 52% De los planteles Escolares De la entidad San Luis Potosí Cuenta con el potencial E infraestructura Para constituirse En un polo Científico Y tecnológico Además de tener Un gobierno Impulsor Aseguró El director Del movimiento Para el recreo Científico Y técnico Al asistir Al concurso Nacional De prototipos Y como resultado Del dinamismo Económico De San Luis Potosí La empresa Mexicana Procesos Electroforeticos Amplió sus operaciones Con una inversión De 89 millones De pesos Lo que se traduce En la generación De 340 fuentes De empleo Formales Para más información Visita SLP.gov.mx Prosperemos juntos Gobierno del Estado Bueno, saludos A la morena A la morena Aurora Ábalos Muchas gracias ¿Cómo sigue señora? Gracias por estarnos Sintonizando Y con motivo De los 400 años 10 mil Ejemplares De historietas Serán repartidos Para que los niños Conozcan La fundación De River Están listos Los 10 mil Ejemplares De cuentos Que hablan De la historia De River Serán repartidos Entre los niños De primaria De todo el municipio Dijo el titular De educación Municipal Huberto Torres González Manifestó Si hace falta Se mandará Imprimir Otros miles más Mucho gusto Nos sumamos Al trabajo Del patronato De la maestra Carmen Guevara Como regidora Educación El profesor Manuel Fuentes Que tuvieron a bien Editar Este Este pequeño Folleto En donde el niño De primaria Va a tener oportunidad De conocer La historia De la fundación De su municipio De su ciudad A través de un cuentito ¿Verdad? Este cuento Que significa Ahora sí Que fechas Sobresalientes Este Hechos inéditos De nuestro municipio Vienen Contemplados A manera De caricatura Este cuento A manera De caricatura Fue A iniciativa Del patronato De Reverde De cuatrocientos Con el apoyo Tenemos las indicaciones Del señor presidente Para que Todos los niños De Río Verde Conozcan La fundación De su municipio A través de esta revista De un cuentito Definitivamente Definitivamente Este Como aquí se encuentra Contemplado Hechos Desde los primeros grupos Que fundaron Nuestro municipio Fechas importantes Sobresalientes Personajes Participantes De la historia De nuestro municipio Ellos Lo van a contemplar Como una Como una joya Arqueológica Cuando ellos sean mayores Definitivamente Es algo Muy importante Para la vida De nuestros niños Va dirigido A educación primaria Por la razón De que Secundaria Los niños Se interesan Ya por otro Tipo de información Este Ellos les gusta Más manejar La cuestión Este Digital Entonces nosotros Por lo pronto Queremos que este cuentito Esté en manos De los niños De primero a sexto De primaria Y en Ciudad Fernández Fueron entregadas Diez cocinas Ecológicas En el gobierno municipal De Ciudad Fernández No desperdiciamos Ningún momento del día Y mientras estemos aquí Trabajaremos al cien por ciento Expresó el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez Al entregar simbólicamente Diez estufas ecológicas En el ejido La noria A los beneficiarios El primer edil Aprovechó El momento Para dialogar de cerca Con los pobladores A quienes ofreció Seguir apoyando Y agradeció La confianza Al equipo de trabajo Del municipio Les dijo Que esta administración Ha superado Las expectativas Trazadas Y lo importante Es que cada día Aprendemos más A gestionar los recursos Directamente Ante las dependencias Estatales Y federales Mendieta Les dijo A las familias Que acababa de estar Con el gobernador Juan Manuel Carreras A quien planteó Más solicitudes De obras Y con seguridad En los próximos días Tendrán Buenas noticias En estas acciones Los beneficiarios No aportan Ni un solo peso Y sigue priorizando Que ninguna comunidad Se quede Sin ser venida Más información ¿Qué es lo que se ha hecho? En los próximos días Más información Dentro de los festejos De cuatrocientos años Se va a presentar Un libro Un libro Los Chesani Una familia Trentino Tirolese en México, escrito por Pedro Luis Naif Chesani. La presentación de este libro será el próximo 17 de junio, viernes 17 de junio, no, es sábado, ¿no? 17 de junio, ¿qué es? Sábado, ¿verdad? Sábado 17 de junio del 2017 a las 5 de la tarde en el IMAC. Así que será presentado este libro de los Chesani, escrito por el licenciado Pedro Luis Naif Chesani. Y, bueno, será el 20 de julio, según nos comentó este día en la entrevista exclusiva para Grupo Informativo 21, el secretario de CEDUBOB comentó, 20 de julio, fecha fatal, para que ahora sí se esté concluido el puente de fierro. Leopoldo Stevens Amarón, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas en San Luis Potosí, supervisó este día la obra del puente de fierro. Mencionó que lo abrirán el próximo 20 de julio y se comprometió inicialmente a conectar la energía eléctrica, pues el lugar está en penumbras y espacio para los habitantes de Los Llanitos. Concedió una entrevista en exclusiva para Grupo Informativo 21. Esta obra debe de terminarse en el próximo mes de julio. Entre el 20 y el 30 de julio debe estar totalmente terminada y puesta en servicio de inmediato. No sabemos exactamente cuándo vaya a ser la inauguración. Probablemente esté aquí el señor gobernador y este es el municipio de Baile de Overde y Piaza Fernández. Estamos en las etapas finales. Están terminando precisamente la descarga del agua fluvial para poder conectarla al río. Falta algo de pintura. Y poner la carpeta de asfalto que va en esta zona, que es la capa de desgaste. Esta obra va a ayudar mucho a las comunidades de Overde y Piaza Fernández. Esta obra va a permitir que les da la mejor calidad de vida. Ha sido una obra que cuando este gobierno entró, estaba en terminar. El esfuerzo del señor gobernador ha sido que esperemos que se puedan todos juntos, que tengan mejor calidad de vida y con muchas respuestas cumplió los recursos para ir terminando. Esta es la última etapa de este plan. El cuartierro de la carpeta, tú sabes, tiene tiempo de tomar la resistencia final del proyecto. Afortunadamente, la calidad que se está haciendo aquí nos permite que en 72 horas tengamos ya el 80% del valor de su resistencia final. Si es malo que estén circulando antes de tiempo, pero también entendemos las necesidades de la población y por eso se deja que pasen. No de una forma ya abierta, pero sí para que puedan tener cualquier emergencia y puedan circular por aquí. Tenemos entendido que este puente les va a ahorrar de 20 a 25 minutos en la distancia. Ahora va a ser más rápido para ustedes el poder circular por aquí. Ojalá y la gente entienda que los ojos se tardan. Más que nada el problema es que los recursos lleguen aquí. Delegado de Finanzas Marcial Maris Colunga interpone denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia en la Región Media contra falsos expedidores de licencias. Pide a la población no dejarse engañar. Nadie puede expedir licencias sin autorización. En este caso, estaban ubicados en el vecino municipio de Ciudad Fernández, donde ya tenían establecido un local. Bueno, efectivamente, acabo de acudir a la Subprocuraduría de la Zona Media a poner la denuncia correspondiente relacionado con las licencias que están ofertando en una página que aparece en Internet. En esa página le ofrecen a la gente licencias para gente de cualquier parte de la República sin necesidad de que estén presentes. Es decir, nomás les piden un documento y una cantidad de dinero para poderles hacer llegar la licencia a su domicilio. Evidentemente, pues es una situación no muy legal, no legal del todo y que esto ha traído consecuencias. Acabo de comunicarme también con el presidente de Ciudad Fernández que él giró instrucciones para que el Departamento de Comercio en sí, giros mercantiles, acudiera a un local por una queja que hubo de un ciudadano donde están ofertando licencias y placas de otros estados. Ellos acudieron y levantaron la diligencia correspondiente y procedieron al no contar ese local ni el propietario con ninguna licencia de funcionamiento y evidentemente no la iba a tener porque las licencias no las puede expedir cualquier gente ni las puede ofertar cualquier gente. Entonces, optaron por clausurar y nosotros en lo personal acabo de estar con el subprocurador, levantamos el acta correspondiente para que ellos actúen como deba de ser ante estas circunstancias evidentemente al detectar situaciones irregulares nosotros pusimos la denuncia para que se encuentre el culpable si lo hay y se actúe en consecuencia. Proponen reubicar bases de taxis como San Marcos, Puente del Carmen, Gabriel Martínez, Colonia Victoria, Los Frailes y otros más fuera del centro de Río Verde colocarlas de Bravo hacia Boulevard dicen son los que más causan en el centro o no que cosas El que reapareció fue el líder de taxistas Javier Torres quien asistió a la reunión del consejo de transporte tras su mala racha no se le había visto con los transportistas ¿será porque ya vienen los tiempos electorales? no le digo ahí viene el 2018 Iba pasando por Alaquines cuando se topó por casualidad con el gobernador el licenciado Mendieta y le presentó propuestas para la colocación del parque Tangamanga en Ciudad Fernández dijo el secretario del ayuntamiento de Río Verde respetamos lo que otros gobiernos propongan somos muy respetuosos de manera institucional en este caso de la legítima también idea que tiene otro gobierno de poder presentar una propuesta y el martes 13 inician las celebraciones de la fundación de los 400 años del municipio que le da vida a toda la zona media del municipio del cual dependen los gobiernos de los alrededores y el referente para manejar esta región del estado fundado hace 400 años Río Verde iniciará con Celso Piña Martes 13 de junio 20 horas Campo Deportivo Ébano totalmente gratis Río Verde 400 años un congreso para todos hoy es una realidad la nueva ley de ganadería para el estado que impulsa el combate del avijeato mejores esquemas de movilidad areteo desarrollo apoyos a productores acciones preventivas contra sequía prolongada medidas para conservación de atos ganaderos y abasto de forraje 61ª legislatura acuerdos a tu favor El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de junio esta noche se prueben tormentas intensas en Oaxaca y Chiapas muy fuertes en Puebla Guerrero Tabasco y Quintana Roo fuertes en Michoacán Morelos Estado de México Veracruz Campeche y Yucatán e intervalos de chubascos en la Ciudad de México Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica caída de granizo y viento con raches superiores a 60 km por hora durante el paso de los sistemas de tormenta con posible formación de torbellinos y trombas marinas frente a las costas de la península de Yucatán entregó el presidente municipal de Ciudad Fernández licenciado Guillermo Mendieta Méndez acompañado de su esposa entregaron mil apoyos alimentarios El gobierno municipal y el servicio municipal DIP entregaron este miércoles más de mil apoyos del banco de alimentos a igual número de familias de comunidades del Cañón Rivera Cabecera Municipal y Elegido el Refugio que representan un apoyo importante para los vecinos de manera personal el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez y su esposa Alicia Álvarez Medina acompañados por jefes de departamentos y personal de la administración encabezaron esta alegre caravana de ayuda que comenzó después de las 3 de la tarde y terminó hasta las 10 de la noche la distribución se realizó en la comunidad de Mojarras de Arriba para las demás del Cañón posteriormente se dirigieron a la comunidad de Los Llanitos donde se entregó para la cabecera luego hicieron lo propio en el parque del Altillo en el recreativo el Refugio la Mezclita y la Peñita también del mismo ejido las despensas proporcionadas por el Bando de Alimento llevaron en esta ocasión cereales barras nutritivas mayonesa chiles cebolla zanahorias y pan entre otros alimentos este programa es apoyado por el Banco de Alimentos que a su vez reciben en donación mercancías o saldos de cadenas de autoservicio que están en buenas condiciones de consumo en la jornada de trabajo participando vamos a vamos al aire tengo tengo en el teléfono agradezco agradezco muchísimo que nos tomara la llamada a la senadora por el estado de San Luis Potosí la licenciada Sonia Mendoza Díaz quien bueno también todos sabemos es militante del partido de acción nacional ¿cómo está licenciada? buenas noches muy bien Alejandra como siempre es un gusto saludarte a ti a todos tus televidentes y pues a toda la gente de esa bonita zona de zona media y otros lugares que hace que te vayan muchísimas gracias licenciada bueno un par de preguntas primero preguntar acaban de pasar elecciones el domingo anterior se proclaman triunfadores el partido en el poder el PRI tanto del Estado de México como Coahuila no así Veracruz que se alzan con triunfos en alcaldías y Nayarit también para el partido de acción nacional ¿qué opinión le merece estas elecciones que son una antesala para el 2018? Pues mira yo creo que volvemos a ver lo que mucho hemos vivido en muchos estados Alejandra un Estado de México totalmente una elección de Estado en donde todas las secretarías de Estado del país estuvieron metidas ahí precisamente apoyando al candidato del PRI un exceso de dinero para la compra de votos y bueno todas las prácticas que ya sabemos que se han dado el PRI en Coahuila nosotros no descartamos que debido a la molestia aún y que el Instituto Electoral haya dado ya el ponteo por finalizado y darle el triunfo al PRI por supuesto que el PAN va a impugnar y no nada más el PAN sino otros dos candidatos de otros partidos políticos como el PRD y Morena y además de otros dos candidatos independientes porque todos han visto pues la se unieron ¿verdad? ¿perdón? y se unieron además se unieron además y porque la ciudadanía está molesta yo tuve la oportunidad de acompañar a la manifestación que hubo allá en estos días y bueno la verdad era muchísima gente conforme en Coahuila ya no quieren al PRI tenemos a un PRI corrupto que la verdad ha saqueado ese estado y aún así pues las autoridades están prestando yo creo que el PAN va a impugnar o va a pedir la nulidad de la elección y esperemos que las autoridades atraigan el Instituto Electoral Nacional pues atraiga la elección y pueda haber una elección y que se respete sobre todo la decisión de la gente de Coahuila Diputada de Senadora perdón con estos resultados ¿cómo queda el Partido Acción Nacional rumbo al 2018? Mira yo creo que pues también tenemos que lamentar que Josefina haya quedado en un cuarto lugar con de verdad cuando empezó la campaña ella iba punteando desgraciadamente no fue como queríamos pero bueno alcanzamos el triunfo en 112 alcaldías de Veracruz de 200 de 212 también tuvimos el triunfo en Nayarit creo que el PAN sale fortalecido porque hemos avanzado en la gente que se está gobernando en este país y bueno entraremos ya posterior a que que se resuelva el tema de Coahuila un tema ya también importante que para nosotros que es ir viendo como el método que va a seguirse para elegir a nuestro candidato presidencial de la república sin embargo el tema en el que todo el mundo estamos ahorita pues atendiendo también es el tema que y apoyando desde la dirigencia en el CEN como integrante del CEN pues todas las acciones que se emprendan para lograr que Coahuila se declare nula la elección y que se logre hacer una nueva una nueva elección de los ciudadanos y que ahora sí se respete el voto pues sí porque definitivamente hay bastante resistencia de la gente para ir a votar y cuando saben que no fue pues que no fue validado su voluntad pocas ganas les van a quedar de ir y hablando del 2018 sabemos que el día de mañana una de las visibles candidatas aspirantes a ser candidata por el partido de acción nacional precisamente a la presidencia de la república es la licenciada Margarita Zavala estará mañana en San Luis Potosí efectivamente Margarita desde el día de ayer inició una gira nacional precisamente con lo que ella viene haciendo ya desde hace tiempo recorriendo el país hablando con los ciudadanos sobre el cómo podemos a través de los ciudadanos redignificar la política y a eso viene también hablar de su proyecto Yo con México siendo ella la embajadora de esta fundación pero sobre todo lo que se busca con esta gira nacional es reencontrarte con los ciudadanos platicar con ellos ver qué les preocupa qué les ocupa y bueno buscando por supuesto la mejoría en la agenda política desde el punto de vista ciudadano es decir ella pretende redignificar la política volviendo a estar cerca de los ciudadanos y bueno esta gira la han prendido a partir del día de hoy estuvo ya hoy en Querétaro ahorita se encuentra en Guanajuato el día de mañana nos toca recibir y posteriormente de aquí se va a pasado mañana el sábado estará por Zacatecas y posteriormente por Aguascalientes pero por lo pronto ya estamos aquí listos para recibirla el día de mañana Mañana ¿cuál es la agenda? La agenda es muy ciudadana es corta es pequeña pero creo que muy simbólica primero estaremos en una reunión con las cámaras empresariales en donde estará platicando sobre temas de economía y seguridad posteriormente nos vamos a trasladar al centro de las artes a un recorrido en un evento prácticamente privado posteriormente nos vamos a un evento simbólico a dejar una ofrenda al monumento de Salvador Nava que está en la esquina de Eureste con Carranza en donde por supuesto Margarita también tiene parentesco con esa familia y tuvo la intención de pasar por ahí a dejar una ofrenda y estaremos ya reunidos mucha gente esperándola acompañar porque de ahí vamos a partir caminando a la casa de todos los popocinos que es la casa Yo con México ubicada como Ford en 710 en donde tenemos un evento también simbólico ahí donde Margarita dará un mensaje y bueno esa es en sí la agenda que es corta sustanciosa sobre todo el recorrido por el centro para convivir con los ciudadanos poder saludarse tomarse fotos y pues nos consta lo muy querida que es Margarita en este país Pues y cómo está al interior del comité directivo estatal pues veíamos a un desintegrado presidente o bueno con algunas pugnas que no se han podido ocultar ¿Cómo va esta situación senadora? Pues nosotros siempre hemos apostado por la unidad de tenemos que en un partido político y cuando somos más de dos diferencias en la forma de pensar yo siempre he dicho que yo por el plan de esta impuesta para trabajar siempre lo he hecho desde hace 24 años Alejandra lo que sí creo que el presidente debe de tratar de unificar más al panismo potosino en lugar de estarlo enfrentando porque no tenemos un tema fácil en las elecciones que siguen el enemigo o el contrincante está afuera no dentro entonces yo creo que sí es responsabilidad de la dirigencia el tratar de sumar a todos los panistas de esta entidad porque necesitamos estar juntos para dar la pelea en las elecciones del 2018 Pues licenciada muchísimas gracias se me quedan temas en la agenda se me quedan temas por ejemplo como los feminicidios qué opinión bueno hay mucha agenda con usted ojalá que nos tome la llamada la próxima semana y podamos tocar estos temas con muchísimo gusto Alejandra el día que tú me digas yo estaré llamando para platicar sobre lo que tú me traduzcas muchísimas gracias buenas noches buenas noches hasta luego bueno pues ahí lo tiene la opinión de la senadora de la república la licenciada Sonia Mendoza Díaz quien pues usted lo escuchó estarán su punto de vista acerca de las elecciones están apostando a que se se reponga la elección de Coahuila más adelante vamos a hablar con el presidente de comité directivo estatal del PRI para conocer también su punto su punto de vista por orden del gobernador asegura la representante del mismo en esta región media la señora Rosa María Huerta Valdés el parque Tangamanga será en Río Verde en entrevista con la representante del gobernador en la región media Rosa María Huerta Valdés dijo que la indicación del mandatario estatal Juan Manuel Carreras López es que el parque Tangamanga se construya en Río Verde hay otras propuestas pero Río Verde es el municipio donde se hizo el compromiso durante la campaña mañana viernes vamos a tener nuevamente una reunión con el señor presidente municipal de aquí de Río Verde y bueno estamos en ese tema yo creo que ustedes han enterado la pasada la semana pasada tuvimos por ahí una reunión también donde estuvo Ivette donde estuvo Juan José Ortiz Azuara donde estuvo la diputada federal con el presidente municipal y una comisión de la sociedad civil precisamente viendo por ahí este algunos aspectos de un terreno que se está proponiendo en la cofradía que es el que propone el señor presidente municipal terreno me parece muy adecuado está muy yo creo que lo único que no tiene son las especificaciones en cuanto a las medidas o sea parece que son 19 o 20 hectáreas y bueno pues estamos ahorita en la espera de que el señor presidente nos resuelva mañana tenemos la reunión con él y a ver a ver qué avances hay sobre ese tema hasta ahorita la instrucción del señor gobernador por el comentario que me haces esa precisamente la instrucción es estamos el proyecto en Río Verde obviamente yo creo que no no es conveniente para para nadie que este proyecto no se realizara en Río Verde es un proyecto que está destinado para la zona media pero hasta ahorita la indicación es esa estamos en ese tema ¿en cuanto a los tiempos señor? los tiempos bueno aquí tenemos ya los tiempos encima efectivamente pero acuérdate que es un compromiso del señor gobernador de tres parques tangamangas en tres en tres zonas de las tres zonas de ya el de Valle ya está por ya comenzó estamos ahorita con el de con el de Río Verde y Matehuala obviamente si no si los tiempos no nos alcanzan a lo mejor este recurso que ya está etiquetado para Río Verde pudiera irse para Matehuala y hasta el próximo año que ya le tocaría a Matehuala entonces ya lo invertiríamos para acá para Río Verde pero yo creo que hasta ahorita no hay no hay riesgo de que se pierda ese recurso porque tenemos el tiempo si efectivamente para que se realice Río Verde ya lo tenemos encima pero te digo tenemos esa opción un marco electoral de vanguardia para San Luis Potosí aprobado por todas las fuerzas políticas hombres y mujeres 50-50 piso parejo en candidaturas cuota de jóvenes se incrementa para planillas en ayuntamientos reglas claras de reelección y no más dinero privado para campañas electorales 61ª legislatura acuerdos a tu favor en armadillo de los infantes en la localidad de pozos del carmen acompañado por el presidente municipal rutilo ramírez roque el titular del ejecutivo estatal juan manuel carreras lópez inauguró el techado de la escuela primaria emiliano zapata con una inversión de 600 mil pesos donde se dio a conocer que en este municipio se aplicarán recursos por 9 millones de pesos para obras de infraestructura educativa y que durante el 2017 se construirán dos bardas perimetrales y dos techados de canchas de huesos múltiples así se desarrolló el evento en el agustámbago teníamos de pozos del carmen y ahí nada más y nada menos no solamente inauguramos un techado de la escuela muy bonita ahí en la escuela primaria en el ejército de zapata sino que además le duplicaron el presupuesto del señor presidente para las escuelas de armadillo pues ahora sí ya me mandaste sin dinero para los demás municipios va a tener que aguantar para el presidente de Villa y Dalmo de modo porque mucha lana se va a quedar para la educación de la gente de armadillo el agua es que íbamos a duplicar el pasaje para que el secretario dale las buenas nuevas pasaron como de 4 millones casi al 9 ¿verdad? así que nada más es el último año para seguir trabajando en las escuelas luego veníamos con una carretera de la escuela me dio mucho gusto verla sé que esto está haciendo también pasamos a revisar y vimos cómo se está construyendo la planta de tratamiento que es algo muy importante miren esa sobre todo no se ve pues quién sabe qué estarán haciendo ahí eso es para la salud de la gente es para que no se vean para tener agua tratada precisamente que el entrenaje pueda emitir aguas grises para poder regar mejor y que entonces podamos tener una mejor salud una mejor calidad de agua es una obra creyente también importantísima para todos los habitantes de armadillo de su mano y ahorita llegamos aquí vamos a ir a inaugurar dos calles una es el programa que nos acaba de informar aquí el señor delegado es el solo 4x1 entonces aquí nos estamos escuchando todos todos estamos entrando le está entrando el presidente municipal le está entrando el presidente de la república y de que peñamiento a través de la selección le está entrando el gobernador del estado también lo que le toca pero lo más importante y ahí sí le puedo pedir un aplauso le está entrando los paisanos de armadillo de los infantes que están en el otro lado chambeando como dicen ustedes partiéndosela partiéndosela abriéndose el camino para poder y no se olvidan y entre todos le pedimos más de dos millones de pesos más de dos millones de pesos para dejar las calles bonitas en este lugar tan hermoso que es armadillo de los infantes la otra inversión creo que ya salimos es así que si aplaudanles a los paisanos en el otro lado y que es un hombre vamos a pasar buenas tardes a todos y siendo las 13 horas con 31 minutos de este jueves 8 de junio de 2017 declaro formalmente instalada esta sesión ordinaria del consejo municipal de transporte y serán válidos todos los acuerdos que presento. Muchas gracias. Este mediodía se reunió el Consejo de Transporte en el municipio de Río Verde. Uno de los puntos más importantes es la propuesta presentada por el Ayuntamiento para la reubicación de rutas y bases, en primer punto, para evitar el caos vial en el centro de Río Verde. En este caso de la Dirección de Policía y Tránsito, así mismo está el responsable del área de Fomento Económico, que es el departamento con quien también ustedes ya vienen trabajando una propuesta, en este caso en el tema de la ruta de transporte público. El día de hoy se va a presentar esta propuesta, vamos a escuchar en este caso, no sé, me indica el oficial Ramón Zamora, si va a ser, no va a ser. ¿Usted la va a exponer? Va a ser el oficial Ramón Zamora. La escuchamos en este caso la presentación. Se busca que todas las bases lleguen a un mismo circuito, en este caso, entre las calles Gama, Manuel José Otón y Doctor Islas, en inmediaciones del estacionamiento antes Arteli. Se les presentó para que estudien la propuesta y comiencen a buscar los espacios necesarios donde se pudieran colocar las bases de carga y descarga, de rutas como Puente del Carmen, San Marcos y taxis que van a las diversas comunidades. La propuesta está en la mesa y en breve se harán los acuerdos necesarios para la instalación de las nuevas bases. Nicolás Bravo, Gama, Toma Abasolo y son los taxis que tenemos ahí en Abasolo, que es con Doctor Islas. En su salida, bueno, es sobre Doctor Islas, Bravo nuevamente y sobre Morelos, hace el boulevard, en su salida. La propuesta igual, entra por el boulevard, Morelos y nuevamente se proponen en el área de la técnica, por ese punto. Bueno, muchísimas gracias. Mire, me llega un mensaje, dice, señor Ale, quiero que nos ayuden. Una camioneta estorba mucho en la vía pública, tiene más de tres semanas ahí estacionada. Nadie la mueve, en la mañana casi le pegan a mi coche porque no se ven los carros que vienen. Señora, ¿en serio no surge? Aparte de los que tenemos hijos en el kinder, pues ya no hallamos en dónde estacionarnos. Esto es en la calle Moctezuma, en Ciudad Fernández, frente al Rancho Chico. Por favor, dígales que no la... Pues no puedo repetir lo que dice. Que no la hagan. Y saludos, muchas gracias por los saludos. Bueno, pues ahí está el reporte. Ojalá seguridad pública. Le quiero recordar a usted, cuando un vehículo está abandonado, se tiene que reportar en este caso y seguridad pública municipal. Tránsito verificará durante 72 horas, cada 24 horas estará verificando que no se ha movido del mismo lugar. Y después de las 72 horas, si no lo mueven, si no es alineado por alguien, se lo llevan al corralón. Pues ojalá que seguridad pública y que tránsito municipal de Ciudad Fernández tome nota de esta inconformidad. Hablando de Ciudad Fernández, precisamente dando seguimiento a una denuncia ciudadana, acudieron a un negocio de dudosa, pues de dudosa, de dudosa clasificación. Estaban vendiendo, expidiendo licencias, tarjetas de circulación, placas de otros estados. ¿Lo cree usted? Alrededor de las 2 de la tarde de este jueves, personal de comercio y giros mercantiles clausuraron un negocio que se encuentra sobre la calle Morelos de Ciudad Fernández o el motivo de no contar con la licencia de funcionamiento. Este, como comentas, aquí en la calle Morelos, casi esquina con Cuauhtémoc, aquí del primer cuadro, abrieron un local comercial en el cual estaban ofreciendo licencias de conducir, placas de circulación del estado de Morelos, para tramitarlas aquí a la gente que acudiera. Nosotros acudimos al lugar, solicitamos primeramente la licencia de funcionamiento como tal que estuvieran los permisos necesarios para poder tener abierto el local. Obviamente no contaban con ningún tipo de documentación, por lo cual se le procedió al cierre del mismo, en virtud de que no cuenta con ninguna documentación para estar funcionando. Se presume que en este lugar expedían placas y licencias de manejo de diferentes estados, por lo que se había ya recibido una queja si el negocio era legal o ilegal. Este, como comentas, se le hizo la invitación a que tenía que estar en regla para poder trabajar, pero como ciertamente comentas, eso no es legal, porque la única autoridad facultada para la expedición de licencias y tarjetas de circulación aquí en el estado, pues bien sabemos que es la Secretaría de Finanzas, es la única instancia que puede otorgar dichos documentos y que tengan la certeza de que son legales y no van a generar ningún problema. Así es, la oficina pues estaba a la luz pública, tenía incluso anuncios sobre la banqueta donde estaban ofreciendo sus trámites, pero en base a eso y a denuncias que incluso llegaron con ustedes a su canal, se actuó para ir a verificarlo y al cierre del mismo. Estoy plenamente convencido que esta nueva normativa perfecciona al conjunto de acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que frenan el desarrollo total del individuo. De igual manera, sé que beneficiará la protección física, mental y social de las personas en condiciones de desventaje, esta en el sentido más amplio de su significado. Hasta lograr su incorporación a una venta plena y favor. Hay dos iniciativas de ley, una presentada por el Partido Acción Nacional a través de su diputado Héctor Mendizábal y otra por parte del Partido de la Revolución Democrática por la diputada Graciela Gaitán, donde de manera similar coinciden en reformar ese precepto normativo regresándole la facultad a los presidentes municipales para que estos sean los que propongan a quien habrá de fungir como contralor, desde luego pasando por el aval y la aceptación en su caso del cabildo. Bueno, qué tal como le informé a usted al inicio de este su noticiero edición veintiuno tengo en el teléfono agradezco que haya tomado la llamada al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional al maestro Martín Juárez ¿Cómo está? Buenas noches profesor. Muy buenas noches aquí saludándolos con el gusto y agradeciendo la distinción de que nos hagan esta llamada. Muchísimas gracias Maestro, bueno preguntarle temas de sumo interés el domingo anterior como todos lo sabemos se llevó a cabo la una elección intermedia que todo apunta rumbo al dos mil dieciocho deja el Estado de México al PRI para aparentemente Coahuila también ¿Cómo queda para usted el su partido? Bueno, el partido es un gran esfuerzo se convocaron a las urnas a diecinueve millones setecientos setenta y siete mil electores esto da una cifra importante de lo que se estuvo realizando en el Estado de México en Coahuila Nayarit Veracruz y también un poco se ha nombrado Tlaxcala y Oaxaca donde también tuvieron extraordinarias aquí lo importante es que como usted se puede dar cuenta no hubo conflictos postelectorales no mayores si hubo algunas manifestaciones pero previo precisamente en el marco de la jornada digamos que ganó México puesto que pudo salir a votar sin mayores dificultades no hubo disturbios no hubo problemas de carácter mayor propiamente en los espacios donde se tenía que generar el voto en los espacios donde se tenía que dar las urnas se respetó y estuvo muy puntual la voluntad ciudadana pudiendo participar sin ninguna dificultad Don Martín Juárez Córdoba usted considera que pues el haberse agrupado reagrupado porque para usted el Estado de México era un tema sumamente importante que aparentaba no lograban ganar sin embargo lograron ser punteros ¿qué aprendió su partido para estas elecciones y para tener el triunfo que obtuvieron? Bueno nuestro partido aprendió naturalmente en este marco del Estado de México primero que lo mantuvimos es un Estado que siempre ha estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional naturalmente que tiene como electores 11 millones de ciudadanos situación que significa el 13% del padrón nacional pero de ahí en fuera son tan importantes todos los demás los demás estados para el partido es una 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 satisfacción puesto que el voto mayoritario sigue estando con nosotros se ha pedido mucho apego a la legalidad y que fortalezcamos a las instituciones precisamente en este marco y en estos cuatro estados podemos decir que en estos conteos del PREP el Partido Revolucionario Institucional y se ha confirmado ahora que se han dado ya los conteos oficiales en estos primeros conteos el partido tenía 3 millones 40 mil votos propiamente Morena 2 millones 400 mil PAN y PRD que estuvieron haciendo sus alianzas 2 millones 181 mil y el PRD que también jugó en espacio solo 1 millón 27 mil entonces esto nos puede demostrar que el partido naturalmente sigue siendo el mayoritario hay que reconocer que hubo un importante crecimiento en Morena habrá que valorar también este esfuerzo del PRD y hasta dónde se fue acción nacional porque si bien es cierto ellos tuvieron una importante acción y resultado como lo pudimos haber tenido en Nayarit lo hicieron de manera también coaligada entre PRD entre el PAN y naturalmente de un candidato de extracción en PRIESTAN Maestro ustedes sin embargo también fueron en coalición iban con el Verde iban con no me acuerdo quién más iban con naturalmente sí el partido ha tenido ya una coalición y de hecho ha generado alianza nueva alianza de hecho la prueba es también San Luis Potosí donde con Nueva Alianza el Partido Verde que ya son nuestros aliados digamos naturales y que en este marco de declaración de principios no chocamos es a lo que nos referimos porque vemos muy complejo por ejemplo en un gobierno de coalición en Nayarit donde digamos es un PRD y un PAN y donde a quién le vamos a dar salud reproductiva por decir algo cuando hay una concepción de la vida desde el marco del PRD y cuando hay una concepción de la vida desde el marco del PAN entonces son alianzas que son para ganar elecciones son alianzas electoreras de una u otra manera buscan eso juntarse para poder ganar el espacio pero después qué tipo de gobierno hacemos sea un gobierno con principios un gobierno con orientación es lo que de una u otra forma hemos estado buscando y fortaleciendo en el Partido Revolucionario Institucional Maestro casi por último sin embargo van a gobernar por ejemplo el Estado de México que efectivamente es un botín sumamente codiciado pero llegan con apenas el treinta y tantos por ciento de los electores gobernarán con la voluntad de pues una tercera parte de los mismos ¿qué trabajo sigue para ustedes? El trabajo es gobernar para todos el mandar un mensaje de que si bien la elección es un mecanismo para acceder a un gobierno y ofertar un tipo de gobierno el gobierno debe ser para todos aquí viene un gran trabajo de asociación un gran trabajo de escuchar a todas las expresiones y naturalmente sumarlas y también para nosotros viene un gran trabajo de leer qué pasó en cada uno de estos procesos electorales qué nos exige la ciudadanía qué nos está pidiendo y realmente transformarnos como partido el partido tiene que avanzar con las exigencias de la sociedad y en este marco tiene que responder a sus expectativas entonces el partido habrá que entender dónde no cubrimos las expectativas qué fue lo que pasó y qué es lo que tenemos que hacer así es si no se aprende de la elección y si no se renuevan pues estarían perdidos maestro muchas gracias me quedo con muchas preguntas en el tintero ojalá pronto hagamos un nuevo enlace cómo están los comités directivos municipales cómo está toda la jurisdicción en fin cómo quedó la redistricción qué qué nos va a facilitar y qué no me quedo con todo eso ojalá pronto esté por Río Verde o si no que nos acepte otra llamada buenas noches con mucho gusto a la orden y un saludo allá a toda la zona media muchísimas gracias maestro buenas noches Martín Juárez Córdoba Martín Juárez Córdoba presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario institucional voy a mensaje no le cambie regresamos el secretario general del ayuntamiento de Río Verde licenciado Rubén González Juárez dio a conocer que sigue el proyecto de la colocación de parquímetros en el centro de Río Verde inicialmente se colocarán donde actualmente están los estacionamientos de 45 minutos no se contratará ni se concesionará a empresas privadas y foráneas el trabajo lo harán los alumnos del TEC y la universidad autónoma otra que ya se tuvo en este caso con instituciones tanto como es el tecnológico superior de Río Verde así como de la universidad autónoma de San Luis Potosí estuvimos con sus equipos de trabajo también estuvo el director del tecnológico el oceanógrafo Gerardo Martínez y que pues bueno pudimos un poquito avanzar ya con el tema de la propuesta decirles a ustedes que van a significar algunas otras reuniones más todavía ya que se está tratando de hacer una vinculación tanto el municipio como con ambas instituciones a efecto de que se pueda presentar un proyecto pues bien 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 tropicalizado a lo que son los requerimientos de Río Verde y también para lo que son los requerimientos de los propios alumnos de ambas instituciones sabemos por parte de los catedráticos y los investigadores que están ya inmersos en este tema que han recibido con muy buena aceptación esta propuesta que ha hecho el municipio de Río Verde y que bueno esperamos que ya podamos ir avanzando en cuanto a este tema ya que lo que se busca es primordialmente la participación de los jóvenes que puedan ellos ya a través de este proyecto ser los propios empresarios del mismo y que no únicamente trabajen en este tema con el municipio de Río Verde sino que también tengan la posibilidad de que puedan ofertar este producto también en otros municipios ya que con este tipo de modelo se está pues abriendo abriendo brecha en ese sentido y esperemos que sobre todo sea un proyecto exitoso de hecho hay varios estudios que ya se han planteado también la propia universidad ha generado también la CEDUOP y que también tenemos el plan el parcial del centro histórico que donde se establecen diversas estrategias precisamente que estaban pautadas por la enorme necesidad y la gran problemática que tenemos de la falta de estacionamientos en la zona centro y en ese sentido no es una idea que alguien se saque de la manga es algo que viene estudiado que viene sustentado precisamente en este plan y en ese sentido pues bueno lo que buscamos es de que no únicamente sea lo que esté estampado en la letra sino que también sea un proyecto práctico El coordinador de desarrollo social en Ciudad Fernández José Juan Guerrero Urbina dijo que buscarán los recursos para hacer llegar el agua de riego a las tierras de cultivo de los llanitos esto a una petición que hicieran agricultores de esta zona del municipio de Ciudad Fernández pues bien este si por ahí recibimos esta solicitud desde que ingresamos a la administración en esta en este periodo en el cual pues bueno por ahí se nos comenta que es una parte del municipio que está abandonada en el cual es el llano este año se le van a invertir más de 300 mil pesos en recursos del municipio cosa que se está conveniando con la CEDAR y aún así el presidente está aumentando el monto de inversión para el campo en esta parte del llano que pues bueno carece de muchas aguas la mayoría de las veces ellos trabajan a base de temporal que es la parte donde pues bueno no está en sus manos sino simplemente pues bueno trabajan y pues esperan que vengan las lluvias para poder ejercer o tener una cosecha para ellos en cuanto a este tema sí este por ahí en años pasados lamentablemente en administraciones pasadas no se le ha dado atención a un proyecto muy importante que se había trabajado en el cual era a través de canales de riego poder hacer llegar el agua de la media luna hasta hasta ellos y pues bueno ahorita es una tarea la cual estamos trabajando recuperar estos canales de riego para que pueda llegar el agua rodada hasta allá hasta el llano y pues bueno pueda ser utilizada por ellos de esta manera por lo pronto nuestro presidente municipal ha invertido en cuestiones para solventar de manera directa como viene siendo el convenio que firmamos con CEDAR y que son los rodillos aeradores que también les ayuda bastante para ahora esta temporada de lluvia puedan cosechar algo de pasto que es lo que ellos trabajan en esta parte del municipio en la otra parte si tenemos que tener un trabajo en conjunto con la unión de usuarios respecto a los canales de riego para que pues bueno esta obra que se había contemplado en un principio para esta parte del municipio pues bueno pueda darle funcionamiento que en su momento se dio o se vio cuarteada por alguna administración anterior bueno por hoy ha sido todo muchísimas gracias gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos grupo informativo veintiuno por hoy le decía por hoy ha sido todo yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias nos vemos el domingo en punto de las diez de la mañana mañana estará en el estudio mi compañero Iván y Z usted y yo nos vemos el domingo gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga que descanse que sueñe con los angelitos hasta mañana hasta el domingo si Dios quiere y usted también gracias y Gracias por ver el video.